¿Cuántos ya son emprendedores? Veo menos manos, seis, siete. ¿Emprender parece fácil? Y bueno, a mí me causa mucha gracia lo que, como dicen los gringos, ahorita traen de moda la palabra sexy. Ser developer es sexy, ser diseñador es sexy. Y dicen que ser emprendedor es sexy, pero es sexy para aquellos que todavía no han empezado. Me gustaría saber un poquito las personas que ya son emprendedores. Si de veras es tan sexy como parece, ¿no? Ser emprendedor no es un trabajo de medio tiempo, tampoco es un trabajo de tiempo completo. Esto es independientemente de si estás trabajando en una empresa, en la iniciativa privada, si eres freelancer. Ser emprendedor es un estilo de vida. Esto que estamos viendo aquí pudiera parecer sencillo, cómo suben ahí el tubo con los puros brazos, la bici. Pero esto deben de tomarle horas, días y años. Años para lograr llegar a hacer este tipo de cosas. La diferencia es que eso no se ve. Cuando vemos a un emprendedor exitoso, acabamos de ver a este señor, mi respeto es ahí, está todavía platicando. En varios escenarios hemos visto ya gente que ya explotó, que ya lo hizo, que ya lo logró. Se ve a toda madre. Se ve que ya lo lograron, que ya están siendo exitosos. Pero atrás de ese trabajo, atrás de ese éxito hay muchísimo trabajo arduo. Y para mí un emprendedor ya consagrado, la verdad es que es un guerrero y es un sobreviviente. Y los emprendedores aquí que están, que por ahí levantaron la mano, no me lo van a dejar, no me van a dejar mentir. Es una cosa bien complicada, pero es una cosa que creo que vale la pena. Vamos hablando del emprendedor estratega contra el emprendedor orquesta. Muchas veces creemos que somos capaces de hacer todo y tenemos una idea maravillosa y queremos darle a la contabilidad, aunque yo sé programar muy bien. Y quiero también darle al marketing y también me pongo a hacerlo. Y a lo mejor quiero hacer también la cuestión de selección de personal y desarrollo de capacitación. Y la verdad, no se puede. Tal vez se pueda, pero es mucho más complicado, lleva mucho más tiempo. Y este es el emprendedor orquesta, aquel que quiera hacer todo al mismo tiempo. La verdad, no es nada recomendable. Es mucho más fácil y mucho más rápido que triunfe un emprendedor estratega. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el punto específico donde un emprendedor se hace estratega? Es cuando alcanza a ver a su alrededor con quién puede contar, con quién puede hacer una buena alianza y que si esa persona no sabe de marketing, va a ir con él, con la persona que sabe de marketing, con la persona que sabe de diseño y ya sea que hagan alguna alianza comercial, lo contrate, lo sume a su emprendedurismo, a su proyecto y entonces trabajen juntos para que la persona, para que el emprendedor estratega, si a lo mejor él es bueno en la parte de business, en la parte de negocios, él pueda hacer esa parte y todo su equipo lo esté apoyando con eso. No es recomendable nunca, señores, tratar de hacer todo. A mí me sorprende mucho cuando de repente vemos ahí en la calle estos cuates que tienen su tambor y tienen las maracas y tienen la guitarra y tienen la armónica y todos lo están haciendo al mismo tiempo, no es una orquesta como tal. Sí es un hombre orquesta, pero no pueden compararlo como tal. Entonces, es importante enfocarse, es importante tener esa visión de buscar quién es el equipo y vamos a hablar ahorita más adelante de los socios, pero en general, ver con quién se puede contar es algo que vale la pena. Esta lámina seguramente ya la habrán visto en varias de las presentaciones, no es una lámina nueva, pero es una lámina muy poderosa y tiene que ver con la cuestión de sharing economy o economía colaborativa. Tenemos aquí a Uber, tenemos a Facebook, tenemos a Alibaba, tenemos a Airbnb. Estas cuatro empresas realmente son de las más fuertes o de las más conocidas el día de hoy y ninguna de estas tiene más de 10 años. Bueno, Facebook sí, Facebook tiene aproximadamente 12 años de vida, pero realmente 12 años no es nada para el nivel a donde han llegado. Lo más curioso de esto, pues es que no tienen activos realmente, estas están basadas en la economía colaborativa. Uber no tiene un solo taxi, Airbnb no posee un solo hotel, Facebook no genera absolutamente nada de contenido, lo generan ustedes, lo genera toda la gente que está aquí. Alibaba es el retailer más valioso del mundo y no tiene un dólar de inventario. Allí dice Tom Goodwin que algo está pasando. Y sí, esto tiene que ver, señores, con las generaciones. Seguramente la generación de nuestros abuelos sí lo hacía, inclusive la generación de nuestros papás sí lo hacía, nuestra generación ya no lo hace. Nuestra generación ya no respeta la tradición en la industria de la tecnología. Lo que respeta es la innovación y aquí hay innovación. ¿Por qué? Porque si estamos en un lugar alejado y estamos buscando trasladarnos a otro lado, por más que el sitio 22 de taxis tenga una tradición de 30 años y ha pasado de generación en generación, no vamos a pedir, no vamos a decir voy a tomar ese taxi porque tiene una gran tradición, voy a pedir un Uber porque es práctico, porque me es más barato y porque tiene una cuestión innovadora. Entonces, ese es el enfoque que debemos de estar buscando. Mismo caso con Airbnb no vamos a querer rentar o no vamos a querer honrar la tradición de un Radisson, de un Hyatt, de un Holiday Inn porque tenga tradición. Vamos a respetar más la innovación que tiene Airbnb y si tengo pensado irme a Cambodia, irme a Japón o irme al sur de América a visitar, mi opción en lo personal y creo que la de muchos de aquí está claramente demostrado, va a ser un lugar donde los activos que están siendo utilizados de manera ociosa puedan utilizarse de manera mucho más económica y mucho más flexible. ¿Alguien me puede decir que es un Startup? ¿Alguien sabe que es un Startup? ¿Me prestan un micrófono por favor? ¿Producción? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Aquí? Hola, mi nombre es Eduardo y para mí un Startup es más bien una empresa que se apoya mucho con la tecnología. ¿Se apoya con la tecnología? ¿Ok? ¿Quién más me ayuda, por favor? Un Startup. Es un nuevo negocio que su característica es que tiene innovación y hay mucha incertidumbre de que vaya a funcionar porque planea algo innovador. ¿Ok? Es una empresa que para escalar no necesita contratar a más personas. ¿Ok? Gracias. Y les agradezco mucho esa ayuda porque precisamente hace unos días mi mamá me preguntaba qué es una Startup y la verdad es que me costó un poquito de trabajo explicárselo. La gente que estamos en este ecosistema ya es el día a día y escuchamos el Startup y escuchamos Escalable y escuchamos Sharing Economy y ya la utilizamos de manera tan normal que le perdemos realmente el sentido. Y yo les voy a decir que considero también que es una Startup. Sí tiene razón todo el mundo lo que están diciendo aquí pero para mí una Startup es una compañía que está confundida sobre todo en las etapas muy tempranas sobre cuál es su producto o su servicio. Sobre quiénes son sus clientes y sobre cómo harán dinero. Y esto señores es perfectamente normal. Cualquier emprendimiento tiene siempre esas dudas tiene esas tres interrogantes y si no las tienen si de veras tienen perfectamente ubicado de qué se trata esto creo que deberían de revisar su modelo de negocios porque a lo mejor están yéndose por un modelo de economía tradicional. El producto servicio y el mercado que está dirigido es de las partes más importantes. El modelo de negocio eventualmente se verá venir y es el que se mostrará en los pitches hasta los inversionistas. Por ahí nos platicaban ya también esta cuestión del seed capital venture capital etcétera. Pero siempre va a haber una gran duda sobre lo que estoy haciendo. En realidad una startup es una empresa de muy alto riesgo. Tiene constante incertidumbre por ahí nos lo decían. Es escalable altamente escalable una vez que lo hago puedo hacerlo muy muy grande. Tiene ganancias exponenciales costos mínimos pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando estamos haciendo esta parte nos llega el efecto Parkinson. Traemos ya nosotros una idea del modelo de negocio y la queremos hacer ya sea que estemos trabajando platicaba hace rato el emprendurismo como estilo de vida. No necesariamente necesitamos dedicarnos a eso específicamente. Podemos hacerlo podemos combinarlo con la parte de freelance o con la parte de iniciativa privada. pero el efecto Parkinson es algo que debemos de estar súper conscientes de lo que pasa. ¿Y qué es lo que sucede? Si no nos ponemos metas si no nos ponemos metas a corto plazo las vamos a estar delegando y vamos a estar alargándolas cada vez más. Si decimos oye voy a hacerlo tengo tres meses para hacerlo yo les aseguro yo les aseguro que se van a tardar tres meses en hacer eso. Si ese mismo proyecto si ese mismo deadline de tres meses lo ponen en una semana con la motivación correcta lo van a acabar en una semana. Aquí la cuestión es que no debemos de perder ese enfoque y eso nos pasa mucho a los emprendedores en Latinoamérica. Probablemente es por cultura pero es momento yo creo que podamos es momento de romper esa parte. Lo que hay que vender es el problema que resuelves no el producto. Hay que hay que hacerlo de manera en que veamos cuál es la necesidad que existe en el mercado. Por allí me gusta mucho el ejemplo que quiero poner ahorita mi novia tiene una asociación civil donde está ayudando a la gente con discapacidad visual pero lo hace de una manera interesante porque los mete dentro dentro del del entorno de nuestro día a día que es lo que tenemos empresas tradicionales con un nivel de estrés muy alto donde la gente está dispuesta a pagar dinero para recibir algo contra el estrés. Aquí en este modelo que están manejando por ejemplo viene la parte donde la gente con debilidad o con discapacidad visual pueden proveer un servicio de masajes un servicio de masajes antiestrés a estas empresas que están dispuestas a pagarlo y donde de otra manera es muy difícil que la gente pueda esta gente con esta capacidad especial con esta capacidad o incapacidad visual puedan hacerlo. Entonces es cuestión de ver qué está sucediendo alrededor y no montarse en su macho sobre el producto que quiero que se venda forzosamente. Una vez que lo tienen esto que ya están viendo en el mercado qué partes hay es allí donde empieza la creatividad y tenemos por este lado la parte de la creatividad y tenemos por este lado la parte de lo que es la innovación ¿cuál es la diferencia? Si tenemos claro ¿tiene alguien claro cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? La creatividad es el medio la creatividad es el medio donde pensamos cómo puede hacer cómo de repente platicando con amigos me puedo inspirar y la innovación es el fin entonces a partir de la creatividad es donde podemos llegar a la innovación que es eso ya lo que vamos en su momento a implementar pero una de las cosas más importantes y de los errores más comunes que tenemos es crear y enfocarnos ciegamente en nuestro producto porque nos encanta y porque es nuestro bebé y porque lo vimos nacer y es donde queremos enfocarnos sino el producto si están creando un producto tengan cuidado hay que tener mucho cuidado y crear una empresa alrededor del producto un producto puede fallar en una empresa en una startup en una parte que va más allá puede alcanzar a pivotearse si no se está uno enamorado del producto sino está enamorado del mercado entonces es bien importante tener tener esa parte clara en lo que respecta a producto contra empresa ¿qué es el crowdsourcing? aquí vamos a hablar del peer-to-peer lending peer-to-peer en general y el peer-to-peer no es otra cosa que el aprovechamiento de activos ociosos que tengamos tenemos por ejemplo aquí una plataforma que se llama Yo te presto y ¿qué es lo que sucede? si ustedes ahorita tienen guardados en el banco o en su bolsa o abajo del colchón 100 pesos o 1000 pesos o 20 mil pesos y ustedes quisieran meterlos para que les genera más lana el instrumento que tenemos tal vez más seguro serían los CETES que ahorita creo que te dan una tasa del 3.8% anual que la verdad me parece un poco de risa y si lo quieren meter a un instrumento normalito de un banco mucho peor y menos esos montos tan pequeños pero ¿qué pasa con esto? en la economía colaborativa otra vez en el sharing economy en el peer-to-peer se puede ganar hasta el 20% 22% de intereses prestándole a gente que por otro lado empieza a crearse este círculo virtuoso quieran pagar por ejemplo su tarjeta de crédito en México tenemos una tasa anual de los bancos entre el 38% y el 45% que le estamos pagando al banco eso es una locura la verdad es que ¿por qué está pegando esto tan fuerte en este tipo? sobre todo de economías emergentes en Estados Unidos es un exitazo pero ¿qué es lo que está pasando aquí? si yo tengo 50 mil pesos donde estoy pagando 45% de intereses anual y yo entro a un préstamo de estos donde 100 personas me van a pagar el 20 me van a prestar esos 50 mil pesos para pagarle al banco y en lugar de estar pagando el 45% puedo pagarle el 15 y ellos a su vez están recibiendo un interés mucho más alto del banco empieza a hacer sentido ¿no? empezamos a tener bypass entre la economía tradicional y entre la economía nueva entre la parte de crowdsourcing donde gente le presta a gente con ciertas condiciones más convenientes para ambas partes y no tenemos que estar atados a instituciones financieras o instituciones gubernamentales para lograrlo y para hacerlo realidad de Airbnb de Uber ya hablamos también un poquito pero ¿qué pasa por ejemplo con TaskRabbit? y creo que ya hay algunos emprendimientos también en México pero quiero hablar de este que es el que conozco un poco más no es otra cosa que un Uber de servicios ¿no? actualmente a la fecha del día de hoy en el 2016 si alguno de ustedes se les llega a romper la cañería de su baño ¿qué es lo primero que hacemos? buscamos una referencia pedimos a ver quién nos lo puede pasar sección amarilla o internet y no sabemos realmente si la persona que nos va a atender va a ser confiable nos va a gustar lo que va a hacer etcétera esto es donde alrededor de tu de tu colonia alrededor de donde estás tú ubica gente que se dedique al servicio que tienes llámese carpintero llámese plomero llámese pintor y entonces tú puedes ver allí todos los que están disponibles a menos de X número de kilómetros tres para que lleguen rápido y entonces ellos te puedan cobrar o tú te puedan cobrar si con tu tarjeta de crédito como lo hace Uber y de manera sencilla tú puedes checar si tienes cinco estrellitas porque 200 personas creen que ha sido bueno en su trabajo es muy probable que tú también lo hagas porque se califica si ves a un cuate con una estrellita seguramente no lo vas a hacer y qué es lo que está pasando aquí otra vez estamos honrando más a la innovación que a la tradición no porque el carpintero que ha trabajado para tu familia durante 30 años sea el que has usado siempre vas a preferirlo a un cuate que te está dando un mucho mejor precio un mucho mejor servicio entonces en los emprendimientos si hay que empezar siempre a ver esto la gente está ya adecuándose y adaptándose a esta parte de sharing economy y también la gente está ganando dinero de allí dog vacancy es lo mismo si la gente necesita ir irse de vacaciones si necesitan un babysitter para su perrito acuden a estas personas sin embargo hay personas que están dispuestas a cuidar perros a cambio de dinero pero era muy difícil sin lo que teníamos sin la tecnología que teníamos que tenemos ahora la que había hace 10 años se pudiera hacer ¿qué pasa con el con el crowdsourcing? mismo caso Fiverr hace como 4 meses estaba yo queriendo buscar un logotipo para otro emprendimiento que traíamos y le pedí a una chavita que acababa de salir de su carrera de diseño que me hiciera a favor de cotizarme el logo un logotipo con su eslogan me dijo oye sí mira te puede costar 5 mil pesos está bien va saliendo es para lo que estudió pero creo que ya es un modelo que empieza a quedarse atrás me metí a fiverr.com en cuanto puse lo que yo necesitaba en este logo o sea un logo describí que era lo que necesitaba yo creo que en 15 minutos tenía como 120 propuestas de gente de la India de gente de China de gente de Sudamérica gringos ofreciéndome cada quien obviamente nadie vende pan frío el mejor logo con estrellitas calificadoras y tienen idea en cuanto me salió el logo 5 dólares 5 dólares y un logo súper bonito ahí viene el modelo de negocio oye 5 mil pesos contra 5 dólares ah bueno por 5 dólares más te doy el archivo editable y por otros 3 fíjate que te lo puedo hacer en 3D y además te hago toda tu parte todo el catálogo de colores etcétera y va subiendo ahí pero que es lo que pasa esa persona que está vendiendo en 5 dólares el logotipo obviamente va a estar atendiendo a cientos y cientos de clientes en todo el mundo mientras que la chavita que estaba vendiendo su logotipo en 5 mil pesos tal vez va a vender 2 o 3 a la gente más tradicional a la gente que no empieza a subirse a esta ola de crowdsourcing entonces otra vez lo reitero es importante en este momento que estamos viendo esto no lo veíamos hace 5 años no veíamos a tanta gente viniendo a ver una cuestión de innovación a ver una cuestión de emprendimiento y se está formando la ola es momento ahorita en que nos podamos subir a la ola con el crowdfunding pasa lo mismo como anteriormente teníamos poquitas opciones oye tengo una idea y quiero hacer una patineta eléctrica que ahorre y que mejore en ABC si yo llegaba al banco con mi idea y con mi planito se pueden imaginar que es lo que me iban a decir si les pedía 300 mil pesos para aventármela o si llegaba a una institución gubernamental donde yo quería hablar de la movilidad ecológica de la movilidad etcétera no era posible inclusive ahorita que se pone de moda lo del venture capital del capital semilla ángeles inversores etcétera un no de esas personas puede equivaler a un sí de 300 personas que estén dispuestas a aportar en tu proyecto vamos a hablar más adelante de lo que es el crowdfunding y de lo que es Fundify y cómo es que está funcionando y cómo es que está revolucionando sobre todo ahorita en países emergentes donde no existe un crowdfunding que es mainstream y Bitcoin pues una moneda que no tiene que no tiene una autoridad central y donde mal que bien los bancos empiezan a temblar un poquito todavía no le toman la importancia que debe pero cada vez agarra más fuerza y cada vez empieza a hacerle más sentido a empresas y a usuarios tenerla no vamos a meternos ahorita a discutir mucho de Bitcoin porque ese es un tema que puede llevar horas y hay muchísimas teorías y muchísimas filosofías pero si es importante también que les empiecen a echar un ojo ahorita a lo que es el Bitcoin entonces las oportunidades de emprendimiento y volviendo a la gente que nos dijo que levantó la mano ante la primera pregunta que quieren emprender lo más importante es ver qué está pasando alrededor otra vez no enamorarse del producto no enamorarse del servicio de lo que tienen en mente por ejemplo ahorita hay un fenómeno interesantísimo en el mundo donde están emergiendo cuates que se hacen llamar mineros y que no son otra cosa que hackers son delincuentes que se meten a miles y miles y miles de cuentas bancarias de miles y miles y miles de usuarios a través de un algoritmo y lo que hacen es robarse un centavo de tu cuenta tres centavos de la tuya siete del tuyo dos del tuyo son montos tan mínimos que cuando lo vemos en nuestro estado de cuenta ni siquiera nos pasa por aquí pero cuando ese algoritmo empieza a hacerlo una y otra y otra y otra vez en miles y miles de cuentas empiezan a generar un robo hormiga espantoso entonces qué es lo que pasa hay emprendedores que se dan cuenta que esto está sucediendo y empiezan a generar firewalls en contra de esto yo creo que a nadie nos gusta que por más mínima que sea la cantidad nos estén extrayendo dinero de nuestras cuentas entonces empleos emprendimientos cosas que no teníamos ni idea que podían suscitarse hace algunos años ahorita son una realidad ahorita están pasando y otra vez qué es lo que está siendo exitoso de estos cuates que están protegiendo y que están generándoles escudos a las instituciones financieras y a los usuarios de tarjetas de crédito la innovación el emprendimiento pero sobre todo ver qué es lo que está pasando en el mercado hay que ubicar las necesidades del mercado y esto les voy a contar una historia muy rápida de este chavo que ven allí es un holandés que se llama Christian Erfurt a él tuve la oportunidad de conocerlo en Austin hace un par de meses en un festival que hubo de emprendimiento igual en el South by Southwest la idea es la idea de esto es que cuando empecé a platicar con Christian me dijo me dijo que él traía un emprendimiento un poquito social un poquito innovador y me lo platicó su emprendimiento se llama Be My Eyes Be My Eyes punto org la verdad les recomiendo mucho que le den una checadita se los voy a platicar pero vale la pena qué es lo que hace este cuate o qué es lo que hace su aplicación a través de una app gente que tiene discapacidad visual le pide ayuda a gente que haya bajada de esa aplicación entonces ellos toman su celular toman por ejemplo la leche la filman y le dice a la gente al crowd échenme la mano díganme si esta leche todavía tiene caducidad o su caducidad está próxima y entonces la gente le responde con un mensaje de voz si te la puedes tomar dale o oye ayúdame a leer estas instrucciones entonces la gente que esté disponible la gente que esté ayudando la gente que quiere ayudar le lee y le pone a través de un mensaje de voz y le está cambiando la vida a muchísima gente que tiene discapacidad visual con algo tan sencillo cuando yo platiqué ya con este cuate más a fondo porque la verdad a mí me conmovió lo que está haciendo este cuate otra vez la motivación él observó en el mercado algo que él sufrió de manera personal me dijo que cuando él era chico y es es un holandés este es un vikingo de dos metros casi casi llora cuando me cuenta la historia porque resulta que él tuvo cáncer en un ojo y estuvo a punto de perder la vista en los dos ojos de hecho si perdió perdió la vista en un ojo puede ver perfectamente con el otro pero el estar en ese momento y el estar tan metido sentimentalmente con la gente que sufre de este problema lo motivó a generar esta parte de Be My Eyes y está haciendo una cosa espectacular en función de que la gente está encantada de hacerlo yo creo que ahorita a más de uno le dio ganas de ayudar decir yo sí la verdad si estaría dispuesto a leer las instrucciones que no se eche un trago de leche echada a perder y de todo lo que lleva entonces otra vez vigilan mucho la motivación que es lo que los lleva para allá y enamorarse otra vez del mercado no del producto quiero platicarles más adelante también qué fue lo que nos motivó y qué fue lo que nos enamoró a nosotros cuando fundamos Fundify porque vemos que el mercado es donde tenemos nuestra pasión no tanto en la plataforma pero entonces ¿cómo si lo hacemos? si la gente que ya tiene su emprendimiento los que están con su emprendimiento en ciernes que levantaron primero la mano ya tienen esa idea lo primero que tienen que hacer es buscar datos busquen datos si no tienen datos generen datos vean qué es lo que está pasando otra vez en el mercado cuántos millones de usuarios puede haber cuánta gente estaría dispuesta a pagar cuánto estarían dispuestos a pagar datos 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 si no tienen datos lo único que tienen son opiniones entonces escuchen opiniones de los demás pero quédense con la suya a final de cuentas esa opinión se va a convertir en su visión y esa visión se va a convertir en su sueño si ustedes si no es su visión la que va a ir para allá entonces realmente no la van a vivir y no la van a honrar si lo único que tienen son opiniones váyanse con la suya y eventualmente como les digo va a convertirse en un sueño otra cosa de cómo sí y esta puede resultar un tanto dolorosa a mí me pasó de manera muy personal y es que hay una realidad nosotros cada uno de ustedes son somos el promedio de las cinco personas con las que más interactuamos somos el promedio de las cinco personas con las que estamos todos los días hagan una introspección acuérdense quién es el amigo quién es la amiga quién es la amiga con quiénes están interactuando todos los días esas cinco personas con las que están son realmente las personas a donde ustedes quieren llegar su objetivo son a donde creen que pueden llegar son las personas que aspiran ser si no es así elimínenlas sustituyanlas vean qué persona si hace click si va acorde con lo que ustedes quieren lograr y entonces váyanse con ellas es doloroso sí y no digo que no les vayan a volver a hablar nunca en la vida al amigo porque no van hacia donde ustedes van simplemente piensen otra vez cada uno de nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que estamos entonces ¿qué nos están aportando? ¿nos están agregando valor? sí bien bienvenidas ¿no nos están aportando valor? gracias y busquemos quienes sí nos están aportando ese valor hay mucha gente que dice que a ellos no les llega la oportunidad y la oportunidad no ha tocado su puerta muchas víctimas si de veras la oportunidad no ha tocado la puerta construyanse una puerta ustedes y construya la grandota y pónganles ventanas a un lado para que vean si ya va a llegar la oportunidad y que alcance a tocar bien no se queden ahí sentados pensando que a mi amigo es que sí llegó y le pusieron un dinero o este cuate conoció y tuvo la fortuna no realmente la suerte se construye y si están viendo ustedes con el emprendimiento que trae que no les está funcionando y la oportunidad no ha tocado su puerta pues a lo mejor no es la puerta correcta sáquenla y construyan otra y grandota ahí tienen ustedes chance de hacerlo y a qué voy con esto de construir la puerta y enfocarnos por allí decía Bruce Lee el maestro del Jet Kundo que él no le teme a una persona que ha tirado diez mil patadas distintas él le teme a una persona que ha tirado la misma patada diez mil veces y eso sí es de reconocerse entonces si tienen ya su visión bien puesta en algo háganlo diez mil veces hasta que lo puedan lograr entonces no vayan picoteando por aquí por acá si hay necesidad de pivotear la idea eso es perfectamente válido y eso se los va a dar los datos de los que hablábamos hace rato y se los va a dar al mercado pero pivoteen de manera contundente y entonces vuelvan a dar allí diez mil patadas pero no estén buscando en un lado y en otro y la otra parte productivo contra ocupado se puede estar ocupado diez o doce horas al día y la verdad no ser pero para nada productivo vale mucho más la pena que si van a sentarse a su computadora y van a hacer realidad el sueño y van a hacer el código van a hacer la idea de negocio o el estudio de mercado lo hagan pero bien de manera productiva aunque sean mucho menos horas porque de repente es súper sencillo que estamos con el chat y con la red social y con la chachara con el amigo y la verdad es que no vale la pena perder tanto tanto tiempo vamos enfocándonos en lo que en lo que nos hace ser más productivos hace ratito hablamos de motivación y de cómo es qué nace y por qué nace Fundify que es una empresa de crowdfunding es una empresa donde de manera colectiva tenemos por acá mucha gente que está dispuesta a aportar dinero a cambio de una recompensa y por otro lado tenemos gente con startups o con proyectos de diferente tipo que puede que puede emerger cuál es la cuál es la diferencia y por qué por qué quiero hacer un énfasis en esto a nosotros nos interesa cuidar y estar muy cerca del creador por una sencilla razón este no se alcanza a ver bueno para guardar más privacidad este cuate se llama Manuel es un es un genio él de la parte del development es del sureste mexicano y tuve la oportunidad de conocerlo en Stanford y cuando estábamos en la etapa de pitching cuando él le tocó pichar se levanta y como como suele ser común en algunos de los programadores es un cuate muy introvertido entonces cuando lo pusieron a dar el pitch no tienen idea se puso súper tímido se puso nervioso y su pitch yo creo que no duró más de 18 segundos llegó se paró enfrente con la cabeza un poco gacha y en volumen muy bajito habló de un videojuego y habló de niños y se acabó se acabó su pitch y se vio su cómo se alegró y cómo descansó cuando se fue a sentar ya después tuve yo la oportunidad de platicar con él más en corto y tiene un emprendimiento maravilloso que desafortunadamente no pudo expresar ahí él está haciendo un videojuego yo no tengo yo no tengo mucho mucho conocimiento de esto porque no he tenido la oportunidad de estar cerca de personas con ese tipo de problemas pero él hizo un videojuego especial para niños con parálisis cerebral entonces con un wearable y con un videojuego muy muy bonito y de muchos colores y de pajaritos que tenías que matar y de una serie de cosas él lo que hacía es que le ponía el wearable al chavito y entonces el niño cuando levantaba el brazo alcanzaba a tener el arma más alta para comerse los pajaritos que estaban arriba y así iba subiendo de nivel pero ¿qué es lo que pasa? atrás de todo ese desarrollo y todo ese diseño de videojuego que él tenía lo que él estaba generando era data que le entregaba a los doctores para ver tanto la terapia cómo iba avanzando la terapia del niño como para ver cómo estaba subiendo por ejemplo lo que yo le entendí lo que él me explicó es que los doctores de repente les ponen a subir más sus extremidades para ver el avance que han tenido de una sesión a otra ya no había necesidad de hacer esas pruebas dolorosas donde los niños le lloraban y le sufrían y le batallaban cuando les subían el brazo entonces poco a poquito ellos iban jugando entonces querían llegar más alto y empezaba a hacerse esa parte donde ellos se divertían y a través del wearable y a mí en lo personal me pareció un producto increíble porque cuando hablamos con las personas cuando vimos los testimoniales de la gente que sus hijos estaban usando eso y tenían una mejora estaban felices no tenían la necesidad de ver al niño llorar como en cada terapia le dolía y se divertían mientras los doctores era mucho más fácil para ellos diagnosticarlos y ayudarles a mejorar esta parte otra vez cuál fue la motivación la verdad a mí me frustra mucho que hay tanto talento en México que hay tanta gente con tan buenas ideas pero de repente no tienen manera de generar esos recursos o de hacerlo realidad porque no saben a lo mejor pichar porque no saben a qué puerta tocar o cuando llegan con un doctor a lo mejor sacan el reboso y no saben expresar lo maravilloso que tienen de producto esa es una de las cosas en las que en Fundify estamos cuidando muchísimo queremos detectar realmente qué startups valen la pena promover subir lograr adelante y entonces darles ese coaching estar muy de cerca con ellos para lograr esta parte ¿no? y bueno quiero ya empezar a cerrar esta plática porque hay muchos autores y bueno con lo que quiero cerrar es con lo del efecto compuesto y es que muchos de los autores de esta parte de emprendimiento de innovación emulan la cuestión del emprendurismo con la parte del efecto compuesto no sé si alguien ha escuchado hablar de este efecto tenemos por aquí me imagino algunos ingenieros algunos buenos matemáticos entonces alguno que sea bueno en matemáticas les voy a pedir un favor y esto se trata de que se imaginen que el día de hoy yo llego y les digo a cada uno de ustedes les voy a dar dos opciones les doy tres millones de dólares en este momento a principios de mes supongamos que se los di ayer que fue primero de julio por un lado o por otro les voy a dar un centavo de dólar pero que ese centavo de dólar se va a duplicar cada día durante el mes entonces quiero que piensen ahorita que elegirían ustedes tres millones de dólares en este momento o un centavo ayer o sea hoy dos de julio tendría yo ya dos centavos en cinco días tendría 16 centavos de dólar y la otra persona seguiría con sus tres millones de dólares perdón más o menos por allí va la cosa exactamente al día 10 tendríamos cinco dólares pues sigue siendo medio frustrante ¿no? la persona que se fue por el centavito al día 20 tenemos cinco mil dólares mientras que el cuate de lado sigue teniendo los tres millones de dólares pero ¿qué pasa en el día 31? en el día 31 tenemos ya 10 millones 700 mil dólares si vamos doblando cada día la cantidad ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué me gusta poner esta esta gráfica en estas charlas de de startups de startups que se hacen realidad? porque muchos autores y yo estoy de acuerdo con ellos dicen que se emula la parte del efecto compuesto con la parte del emprendimiento con la parte del emprendedor cuesta muchísimo trabajo y los emprendedores que por allí levantaron la mano lo deben de saber es un camino solitario es un camino donde cada día estás incierto en si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o por qué lo estás haciendo ya de repente quieres tirar la toalla pero mientras persistas este efecto compuesto eventualmente va a llegar a ser su trabajo y eventualmente van a tener una curva exponencial de este tamaño como lo han sido miles y miles de startups que están ahorita emergiendo en Estados Unidos en México y en muchos lados entonces tengan en cuenta el día que ustedes crean que el ganar rápido es lo que es lo que buscan cuando estén dudando frente al emprendimiento acuérdense del efecto compuesto y acuérdense de que a lo mejor ese día es cuando van a doblar un poquito más para llegar ahí ya para finalizar quiero hablar un poquito quiero nada más decirles que creo que existen dos tipos de emprendedores cuando el emprendedor llega al filo del abismo que es el abismo del emprendurismo slash incertidumbre hay dos tipos el primer tipo al primer tipo le sale la reversa se echa para atrás y dice gracias esto no es para mí pero el segundo tipo de emprendedor le salen alas le salen alas vuela sobre este abismo y entonces logra hacer realidad su sueño logra hacer realidad su startup y logra entonces mejorar el entorno y dejar el mundo mejor de lo que le encontró eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer en Fundify donde llevamos a la gente a que logre la consecución de recursos y donde le hacemos parte de nuestro ecosistema donde tenemos la parte de aceleradoras incubadoras gobierno tenemos a la parte de universidades para generar esa triple hélice y entonces lograr que que esta bola de nieve de emprendurismo y de startups siga creciendo en México y en Guadalajara y en Latinoamérica que es hacia donde estamos tirándole entonces pues bueno agradezco mucho su atención y pues quedo a la orden no sé si tengan alguna pregunta pregunta el compañero que que es Fundify Fundify es una plataforma de crowdfunding donde la gente sube su proyecto sube un video de dos a tres minutos sube qué es lo que quiere lograr con eso y sube las recompensas que va a dar a cambio de entonces si por ejemplo hablando otra vez del ejemplo de las patinetas se sube un proyecto que quiere financiar la producción de estas patinetas que el día de mañana van a tener un costo final de ocho mil pesos y tú necesitas tal vez doscientos mil tú vas a decirle a la gente oye quien me aporte cuatro mil pesos yo le voy a dar esta patineta a mitad de precio cuando ya la saque a producción entonces tú te logras fondear logras sacar esa producción a cambio le das uno de los rewards que tienes a la persona que te aportó y sigues entonces con tu emprendimiento esto se trata de que la gente te valide lo que tú estás haciendo por eso mencionaba hace rato si es importante el dinero en la parte de crowdfunding pero no es lo más importante lo más importante es que sepas que hay gente que está dispuesto a comprarlo que ya le puso dinero en la mesa para que cuando llegas con un VC y digas oye espérame brother yo ya tengo quien me lo compre y además tienes la lana los recursos para hacerlo dos preguntas ¿cuánto tiempo lleva existiendo Fundify y la segunda ¿cuál es su factor diferenciador cómo compiten con plataformas existentes como KierStarter? gracias buena la segunda pregunta la primera nosotros comenzamos en diciembre del año pasado e hicimos el lanzamiento oficial hace dos meses tenemos en Fundify dos meses de existencia como tal pero tenemos una preparación mucho más grande donde estábamos buscando hacer un benchmark de los mejores crowdfundings del mundo llámese Ulule Indiegogo Kickstarter vimos por qué en México y por qué en Latinoamérica aún no se hace un crowdfunding mainstream y es para allá para donde vamos la segunda no tenemos todavía en México te repito un crowdfunding que sea mainstream la gente todavía no está evangelizada de cómo puede funcionar y nosotros queremos hacer eso ¿cuál es nuestro principal diferenciador? nosotros como lo maestré hace rato con Anuel cuidamos y queremos estar súper cerca de los creadores queremos decirle queremos que tu proyecto es exitoso porque a final de cuentas el éxito de los proyectos de nuestra plataforma a final de cuentas es nuestro éxito entonces en el momento en el que se sube un proyecto después del proceso de curación que se lleva hay un proceso de acompañamiento y estamos cerca de ellos y los ayudamos en la parte de marketing digital en la parte del modelo de negocios para que efectivamente vaya al mercado que tenga que ir muy interesante tu plática y a mí me gustaría saber ¿cómo le has hecho o cómo le han hecho para generar tráfico hacia su plataforma siendo que desde hace dos meses empezaron? sí esa también es una muy buena pregunta y ese es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos como startup como empresa como emprendimiento perdón y cuando empezamos a hacer esta cuestión estratégica del marketing pues llegamos a la disyuntiva de bueno ahora sí que fue primero el huevo o la gallina ¿no? primero necesitamos tener gente que esté dispuesta a aportar o primero necesitamos tener los proyectos arriba porque si no hay proyectos no va a haber gente que quiera aportar pero ¿qué gente va a querer subir proyectos si todavía no hay personas que vayan a aportar? entonces un poquito por allí fue la idea de empezar a generar el tráfico con los startuperos y con gente que tuviera ya los proyectos tenemos por allí en el equipo a nuestra estrella que es el digital marketing con este SAP por ahí anda y él se encarga de ayudarles a los emprendimientos a los creadores de hacer un análisis de su empresa un análisis no me refiero un due diligence o van a ir a ver no ellos son los que mejor saben cómo hacerlo pero cómo la gente está cómo la gente lo percibe una de las broncas que se tiene cuando se empieza un proyecto es que como todos los días lo estamos viendo y todos los días estamos validándolo y platicándolo para nosotros para los emprendedores se crea algo que se llama ceguera de taller y ya no vemos entonces algo que la gente de afuera pudiera ver ¿no? entonces a la hora de hacer eso primero le decimos necesitas segmentar tu mercado súper bien en la estrategia de marketing digital que esa es clave ver si va a ser por Facebook si va a ser por Google en AdWords si va a ser Twitter si va a ser LinkedIn y después de eso entonces empezar a ver por ejemplo ahorita traemos un proyecto arriba de unos emprendedores talentosísimos de aquí de Guadalajara son unos chavos que desarrollaron un wearable para el pie de un niño de un recién nacido que tiene además su base y una camarita que está viendo los latidos del corazón que está viendo si el niño se voltea o no para evitar la muerte de cuna para mitigar riesgos ¿sabes? temperatura presión y si se empieza a poner inquieto la mamá desde la app le habla y el niño ya le escucha y todo se relaja la verdad es que es un emprendimiento padrísimo pero ¿qué pasa si yo le mando ese mensaje a unos chavos que les gusta el rock metalero y que les gusta las patinetas por más maravilloso que sea el emprendimiento no le va a pasar sin embargo si se lo diriges a madres que están o a mujeres que están entre los 23 y los 33 años y que están y que han visitado la página de Gerber y de Pampers y de empresas de psicoprofilácticos cuando lo vean y el eslogan diga en dos líneas porque tu bebé lo es todo inmediatamente les va a prender el foco y entonces van a ir y le van a picar y te van a generar tráfico pero tráfico inteligente no tráfico que quisieras tener un millón de likes pero son chavitos que a lo mejor son de la secundaria de Monterrey entonces el chiste es generar no nada más tráfico sino el tráfico inteligente que le agregue valor a lo que tú estás produciendo y así en cada caso en cada uno de las de las empresas o de las startups que tenemos se está haciendo muy específico si buenas noches mi nombre es Omar bueno soy diseñador gráfico y bueno te felicito por tu conferencia me gustó mucho vengo mucho por esta onda del emprendedurismo y mercadotecnia no nada más que lo único que discrepo contigo es de que bueno vengo por parte de la universidad autónoma metropolitana una de las mejores escuelas de diseño es como que este comentario de la chica diseñadora no me voy a poner a juzgar ni nada pero a lo que voy es de que bueno el modelo que tenemos de educación es muy enfocado hacia la comunicación y bueno la propuesta no sé cómo lo evaluaste de esta chica qué tanto te resolvía qué tanto te proponía y bueno pongámonos así como que así los memes estos de ayúdenme en Facebook ayúdenme a photoshopear esta imagen que terminan siendo una burla entonces también hay que tener mucho cuidado con este tipo de páginas que es lo que honestamente el gremio de diseñadores que yo como recién egresado estoy viendo pues nos estamos poniendo entonces no te vayan a pagar con un logotipo cualquiera ya sea isotipo imagotipo logotipo etcétera 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 y también pues valorar y no digo en el gremio de diseñadores yo ahorita estoy conociendo varios ingenieros aquí hay muchos ingenieros aquí hay muchos este cómo se llama economistas etcétera etcétera creo que soy de los pocos diseñadores aquí y estoy aprendiendo mucho entonces empezar a ver a ver quién quién me puede retribuir quién puedes colaborar a quién no entonces este bueno un ejemplo muy pequeño así cortito tengo un amigo que empezó a trabajar regalando sus logotipos pero asociaciones asociaciones civiles y el canijo ha ido subiendo porque estas personas que les hizo el logotipo como estaban trabajando con el estado y todos estos recomendaron y el muchacho ya está trabajando como diseñador gráfico entonces también bueno como comentario y pues en general apoyarnos como nuevos egresados ingenieros comunicólogos etcétera lo que sea diseñadores y bueno también tener mucho cuidado con ese aspecto tu nombre cuál es perdón Omar Sánchez Omar muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo contigo y agradezco mucho el comentario quiero quiero aquí agregar algo nosotros tenemos una diseñadora gráfica de planta con nosotros yo estoy totalmente de acuerdo contigo es súper valioso y súper respetable lo que hacen los diseñadores gráficos como lo que estás diciendo no van y hacen el emprendurismo y hacen vaya no el emprendurismo van y ofrecen los servicios de diseño como tal es muy seguro que yo no hubiera yo no me hubiera aventado la plataforma de Fundify con terceros con Fiverr o con Freelancer el punto de mi plática era poner en perspectiva que eso es una realidad o sea independientemente de que sean mejores o peores eso es una realidad con la que se enfrentan los diseñadores nosotros tuvimos una plática interesante con Anny que es nuestra diseñadora y que es la que ella se ha aventado toda la plataforma y puesto y todo y me dijo es que estos cuates son unos talos por cuáles los de los de Fiverr este porque están prostituyendo mucho nuestro trabajo y nosotros estudiamos y es cierto yo lo único que digo aquí es yo creo que son también dos disciplinas distintas y creo salvo tu mejor opinión eso es algo muy personal creo que los diseñadores talentosos no deben de perder de vista esta parte no deben de descuidarla si está muy bien que sigan respetando su trabajo y que lo hagan de manera tradicional pero que sepan que esto es un es una amenaza o es un área de oportunidad que tienen allá a la vuelta de la esquina es como te decía este chico que regalaba sus trabajos a las asociaciones civiles y que esas mismas asociaciones terminaban recomendándolo y bueno ya tiene chambas grandes ya les va retribuyendo él no se fue bajo la plataforma se fue bajo el recomendado porque su trabajo era tan bueno que poco a poco lo fueron recomendando al principio no cobraba o cobraba poco o lo justo si 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 no y entiendo va por allí la cosa era nada más poner en cuestión de perspectiva que esto existe y que si puede ser una amenaza o una gran área de oportunidad si es que ustedes ven otra vez en el mercado que necesidades hay y como pueden con ayuda de este tipo de cosas agregarle valor a lo que alguien que va a hacer por Fiverr no puede hacer o subirte a la ola pero va por allí muchas gracias Omar bueno pues muchas gracias entonces y que sigan disfrutando Campus Party gracias 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 Gracias.